Aquí os mando este juego de los climas y los climogramas de España, también para repasar el examen del próximo jueves. Este juego ya lo mandé, pero ahora lo vuelvo a repetir para que practiquéis. De acuerdo, ya sabéis, marcáis el enlace que hay en la descripción, está en color azul y podéis jugar. Venga, hasta luego.